De hecho, yo prefiero un doctor que me haga una cirugía de corazón sin título que haya tenido 10.000 casos de éxito a uno con títulos que nunca haya hecho una, si fuera el caso, o sea, no, no, ¿me entiendes? Y o que se le murió un paciente en la operación. Exacto, o sea, no, y es que obviamente para esas profesiones, digo, uno ocupa estudiar para poder saber cómo hacerlo. Mi hermano, ¿cómo estamos, papá? ¿Qué dice, madre? Buena nota por el invite. Acá estamos, acá estamos, un placer. Tenemos acá, familia, a el señor Esteban Gómez, también conocido como L. Steve Diet. Vaya a buscarlo en Instagram, en todo lado, ahí está. Y bueno, hermano, qué bueno que podemos estar acá, ¿verdad? Conversando. Y bueno, contarle a la gente cuál es tu historia, de dónde venís vos, este, cómo fue que empezó todo esto en emprendedurismo, si esta es la primera vez que emprendes, si has emprendido en algo diferente. Que la gente que te está escuchando o que te está viendo, después de aquí diga, ok, ya sé quién es el Steve Diet. Ajá, ajá, madre, de fijo. La vara fue que yo empecé, madre, yo desde el cole, como que, madre, yo veía como que muchos de mis compañeros tenían varas muy... O sea, yo siempre he vivido una vida, madre, diría, mejor que el promedio, pero no con todo lo que quería, como, madre. Uno desde Chabac siempre dice, madre, como la chozota, madre, los carros, los viajes. Y no es que no tuviera viajes, ese tipo de varas, pero no era como los lujos, digamos. Estamos como ya al siguiente año que uno dice, como, madre, qué bueno ese, madre, ese lifestyle de poder tenerlo todo. Y aquí uno dice, como, madre, tengo harina para hacer lo que quiera. Y vos desde pequeña lo veías. Ajá, ajá, ajá. Porque en el cole muchos de mis compañeros, dirán, son de familias muy exitosas. Entonces yo veía como ese tipo de como, no es que mi vida fuera como muy diferente, porque era, madre, una vida increíble, la verdad. Fijo, no me puedo quejar para nada. Pero no como con ciertos pequeños lujos, ¿me entiendes? Con limitaciones. O sea, con, con, vivías una buena vida, pero al mismo tiempo sabías que existía, digamos, una vida mejor. Ajá, exacto, exacto. Cosas que uno ve como de chaval, como, madre, ¿por qué, por qué otra gente, madre, estos viajes tan explotados? Y tal vez uno como, si hace viajes, pero menos y no tan explotados, o los carros, o, madre, ese tipo de cosas materiales, digamos, que uno ve. Y yo siempre pensaba, madre, ok, ¿por qué? Entonces, como, madre, ¿cómo pude hacer yo para tener ese estilo vida? Porque yo veía que había otra gente, lo tenía. Y también veía que había otra gente, digamos, que con una vida más limitada que la mía. Entonces, yo digo, madre, o sea, la verdad es uno escoger lo que uno quiere. Entonces, yo siempre como que supe que yo no quería estar, madre, en ese estilo vida donde uno está como, madre, más limitado de que tiene que levantarse X hora para ir al trabajo y que le digan qué hacer y que no alcanza la plata para lo que uno quiere. Entonces, yo siempre supe, madre, que yo quería que esa vara no era lo mío. Entonces, madre, yo empecé buscando como internet, madre, empecé... ¿A qué edad? ¿A qué edad se te despertó así la chispa ya realmente de, madre, tengo que hacer algo? Madre, como... Madre, como saliendo del cole, tal vez, por ahí, 7, 18, 19, madre. En este tema que todo el mundo es como, yo tal día, tal edad, descubrí esto. Yo es como, madre, yo no me acuerdo de nada de esas varas, pero, madre... Como por esa época. Por esa época, sí, madre. Entonces, madre, yo creo que donde empecé fue con network marketing. De hecho, madre, como que ahí fue donde yo empecé a abrir como la mente y como, y, madre, se puede... Constry fue, ¿verdad? Constry, sí. Empecé a ver los libros y la gente y yo dije, madre, fuck, estos madres están ganando un pichazo de harina y teniendo esta vida. Entonces, ya uno ve que es posible, entonces ya no es como, fuck, entonces, es posible, ok. ¿Cómo puedo hacer, madre? Y ahí empecé a leer, a escuchar los podcasts, crecimiento personal. Después de eso, realmente no tuve mucho éxito, pero no por la vara, sino porque uno no está preparado y no tiene ese mindset, no toma acción constante, toda la cosa, pero... Y aprendiste. Sí, claro, vi lo que era posible. Y ya cuando yo siento que uno ve que es posible, ya uno no puede, madre, settle for less, porque... Bueno, mucha gente es lo que hace, pero yo no, porque ya es como, madre, yo necesito eso. Entonces, madre... Hay una frase muy buena, y yo voy a interrumpirte, pero es que cuando hablas, madre, me llegan, digamos, ideas. Y hay una frase muy buena que a mí me dijo, que me han dicho algunos mentores, y es que cuando el tigre come carne, ya no quiere comer verduras. Entonces, si uno está acostumbrado toda la vida a una vida promedio, gastos promedio, etc., y vos llegas a ver ese estilo de vida, y lo ves de cerca, no sé qué tan de cerca lo viste, pero lo ves, y es como, ya no puedo volver atrás, o sea, ya mi mente se dañó para bien, ¿verdad? Madre, eso mismo, eso mismo, porque, es como el ejemplo, yo siento como que, no sé, uno se monta un carro muy pichudo, y después ya uno se monta un carro normal, todavía normal, no es que sea una lata, pero no normal, un carro promedio, pero ya no dice, me monté en el Range, y yo no puedo quedarme en el Toyota, por decir un ejemplo. Ya se dañó. Yo no veo lo que es posible, entonces, empecé por ahí, y ya después, tiré como, hacía muchas fiestas en el, no era en la U, creo que fue, tirado como fiestas, así, eventos. ¿Vos las organizabas? Sí, y ahí dije, tuanis, hacía marinilla y así, tuanis, una noche hice como 2K, en un, que abrió un bar y así, madre, un pichazo gente, y se lo llevaba, pasaba la gente, madre, pagaba, pagaba, y yo como, y madre, 2K en una noche. ¿Y cuántos años tenías? Madre, como 23, 22, no sé, por ahí. Ajá. Pero, madre, yo nunca había hecho tanta harina tan fácil en un, en tan poco tiempo. Entonces, madre, ya como que uno ve lo que es posible, es como, madre, 2K en un día. Dices como, madre, yo necesito, ya no puedo hacer menos de esto. Claro. No abre la mente. Entonces, madre, después de eso, madre, después de eso como empecé como marketing, madre, como haciendo websites, como teniendo una agencia ahí, corriendo Facebook Ads para clientes, etc. Pero, madre, después me ostiné de la vara porque, no sé, ya estaba harto de lidiar con clientes y no era como lo que yo quería. Y en resumen, madre, después, madre, con mi ex terminamos. Y entonces, yo ya estaba como, madre, harto de, realmente estaba haciendo así como un pussy, madre, nada más. Madre, decía que iba a hacer vara, no las hacía. Estaba harto de la vara, pero, de hacer marketing, pero nunca paraba de hacerlo. Y ya terminé la vara y ese fue como el trigger que yo dije, como, madre, no más, va a ser un cambio, boom. Y entonces, madre, hice un programa que se llama 75 Hard, que es The Mindset, madre. De Andy Frisella. De Andy Frisella, sí. Y ya lo completé y esa hora me ayudó a como cambiar el mindset. Y ahí aprendí a hacer lo de la comida, la dieta y todo eso. Pero, yo ya entrenaba, pero ahí fue como donde aprendí lo de las calorías, lo de la comida. Porque, di, eso es lo que uno más falla, más fácil fallar. Y ahí fue donde yo hice como el super cambio que me rayé durísimo. Y ahí fue como yo donde dije como... Ahorita se quita la camisa. Un corte comercial para preguntarte... Porque eso se lo pregunto a todos, a todas las personas que hemos tenido acá y que vamos a seguir teniendo. ¿Vos sacaste algún título universitario? ¿Fuiste a la universidad? ¿O lo dijiste, no voy a ir del todo? ¿Cómo fue ese proceso? Porque siempre me parece muy interesante. Hay gente... Y me parece muy interesante también las reacciones de los padres o de los familiares, etc. O sea, ¿fuiste o no fuiste? ¿Y cómo fue todo ese proceso? May, yo sí fui, pero me arrepiento full de haber ido más como por una vara de ego de que yo la completé porque mis stats querían que la completaran. Ah, si la completaste. ¿Qué estudiaste? May, admin. Ah, ok. Pero no aprendí nada. No, May, así nada. Es de los pocos, ¿verdad? O de los primeros... Ajá. Que completan. Ajá. Solo... No, solo creo que Majo, ¿no? Majo y... Majo. May, es que... Sí, no sé, pero... Pero son de los pocos, Majo. La mayoría, drop out. Y cool también. Majo, es que yo era... Antes era más débil mentalmente. Digamos, ahorita, Majo, la mayoría de varas, sí, me pelan y hago lo que sea. Pero, Majo. Hablamos de eso. Ajá, ajá. En ese momento yo era como, Majo, ¿cómo no la va a completar? Y así. Pero me arrepiento no por el hecho de completarla o perder tiempo o así porque realmente no... Majo, no hacía mucho en la U. O sea, era lo mínimo para pasar. Pero más por una vara de haberlo completado como porque otra gente quería que lo hiciera. ¿Me entiende? Pero... No, no, no he perdido tiempo totalmente. Dima, a menos que no vaya a ser como un doctor o... Claro. O un abogado. O sea... Siempre es el tema. Es el tema de que si usted le apasiona lo que va a hacer y usted quiere ser arquitecto porque quiere construir unas casas y... No construir porque con billetes lo hace, pero diseñar unas casas. O si usted quiere ser doctor, tengo un compa que quiere ser doctor y ha sido su sueño de toda la vida y le encanta ayudar a la gente. Rajado. Si eso es lo que quiere, está bien. Ajá. Pero un caso como el tuyo, que es obligación, el cual es el 90% de la gente, ahí es donde o sea, no vale la pena así, al menos. No vale la pena, ¿no? Y bueno, ok, completaste la U y ahí empezaste... ¿Cómo empezaste con todo esto del Steve Diet? Primero, ¿qué es Steve Diet? Sí, entonces en resumen, hice 75 hard varias veces, ya aprendí todas las calorías, toda la dieta, pero esa vara sin cheat meals y sin tomar y sin azúcar, porque es otro tipo de programa mental. Pero eso no es sostenible. Entonces yo igual ahí aprendí, después dije, nada más digo, voy a incluir en mis calorías de lo que me cuadra munchar, que son chatarro, apóstoles así. Y ya, y ahí aprendí toda la vara y fue como que era el Steve Diet. Fue como una broma, no me acuerdo dónde salió, pero empezamos a decir como Steve Diet y después la gente empezó a usar hashtags y la vara. Y yo como, y mae. Hashtag Steve Diet. Hashtag Steve Diet, así. Mae, de ahí salió la vara porque yo vi un mae que hacía Blake Diet, que es como un mae que hace versiones de fast food más bajas en calorías y se llama Blake Diet. Y yo me acuerdo y dije, ¿cómo di? Steve Diet. Como similar. Ajá. Porque yo le mandaba como videos a compas, mientras hice 75 hard, diciendo que yo era Coach Steve y con un mensaje motivacional como en inglés, pero, mae, full bañazo, así, por chingue, nada más. Entonces, como que ahí salió Steve y Steve Diet y ahí salió la vara. Entonces, mae, yo empecé a hacer retos porque yo vi que, di, que este mae Rich hacía retos. Yo dije, entonces, di, yo me voy a hacer retos, mae. Dije, esa vara funca. Entonces, empecé. ¿Y retos cómo? Mae, de 28 días, ahí como un grupo de Instagram, un grupo de WhatsApp. Ok. Y le enseñaba a la gente qué hacer y todo. ¿Y cobrabas un fee por ese reto? Mae, sí. Entonces, ahí empezó la vara y después como que de ahí fuimos creciendo y cambiando el modelo y toda la vara y de ahí salió como el Steve Diet, mae. Ok. Cool, cool, cool. Buenísimo. Mae, yo recuerdo que yo, ¿cuándo fue la vez que nosotros nos conocimos o vimos lo de Steve Diet? Una vez nos vinimos en Starbucks, ¿verdad? Algo así y hablamos del tema. Ah, en Starbucks, sí, mae. Ah, como sonada de Steve Diet y todo. Mae, y quiero preguntarte algo porque es lo que mucha gente piensa o mucha gente le pasa. ¿Has tenido algún tema con amigos así? ¿Como que has sentido como esa presión social de qué está haciendo o algún tipo de hate, pero por parte de amigos, familiares o no has experimentado eso? Mae, mi familia siempre me ha apoyado un montón en general, o sea, la mayoría. Y de amigos, mae, no como hate, hate, pero como medio burla o así, cosas así. Lo típico, pero mae, sí, sí, de fijo. ¿Y cuál es su reacción a eso? O sea, da igual, no le prestas energía. Bueno, es que ya no, o sea, no es que no sean mis compas, pero no son mis compas, compas. Porque de mis amigos, amigos ahorita, obviamente todos me apoyan porque si no, iban jalando. Si no, iban amigos. Exacto, mae, pero me refiero como a los típicos amigos con los que uno crece. Ajá. Mae, de hecho, la mayoría de gente con la que uno crece, más cercana a la que menos lo apoya a uno, me siento yo, es realísimo. Es increíble, o sea, y siempre son las dos preguntas que hago, familia y amigos, familia y amigos. O sea, nosotros estamos en network marketing, yo desarrollo network marketing y conozco mucha gente nueva, historias nuevas. Y el patrón, cuando alguien quiere emprender, es como el típico, digamos, imagina el tema de que está una gallina con sus pollitos y ese pollito que quiere crecer, quiere irse, quiere avanzar y los demás pollitos es como que lo tratan de jalar, verdad, para que no salga el pollito. O sea, eso pasa en los seres humanos y por eso me gusta ver como para cada persona cómo funciona, porque eso le pasa a todos. Eso siento yo, que cuando uno quiere crecer, los círculos, el círculo de uno que conoció normal, o sea, en el colegio, en la universidad, pero normal, cuando uno era estudiante o así, son los primeros como que saltan, son los primeros que tiran hate o no puede o ma, por qué, o burla, es lo normal, verdad. Y entonces yo he visto que la gente que tiene resultados es la gente que siguió, o sea, que no le importó lo que le dijeran y simplemente siguió. Madre, sí, de fijo, y es que yo creo que lo más difícil es como llegar al punto donde honestamente a uno le pele lo que la otra gente piense y diga. Como honestamente, no como no me importa y sí me importa. Como que el chilo no diga, madre, me valen tres pepinos y descuadra o no descuadra. Yo estoy en lo mío. Y cómo llegaste a ese punto, porque es lo que más detiene a la gente, sobre todo, subí una foto en Instagram y el primer comentario, uy, qué feo. Normalmente es una persona y X en un sillón sentado, uy, qué feo. Y ese uy, qué feo ya es causa que alguien diga, ay, no, estoy feo. ¿Cómo vos trabajaste esa parte de romper? Madre, dejé andar con mis compas viejos, digamos, porque, madre, y empecé a andar con compas nuevos que sí creían en la bala, mis compas viejos del CODE era como creían o no sé si creen o lo que sea. Madre, que crear contenido es una estupidez, es como una payasada. Madre, si uno solo anda con gente que crea eso, uno dice, madre, es una payasada crear contenido. Pero si uno está hablando con gente que está creando contenido todo el tiempo, más bien uno dice, madre, ¿por qué no estoy creando contenido? Más bien, ¿por qué no creó tres a las días? Ajá, ajá, ajá. Totalmente. Madre, es como el círculo. El círculo. Uno lo determina. Madre, totalmente, porque después, más bien, hasta uno pensaría, madre, qué idiota, ¿cómo no estoy creando contenido? Ajá. O uno podría pensar con el otro círculo, madre, qué idiota, estoy creando contenido. Exacto, es totalmente. Dicen que el ambiente determina el comportamiento. El ambiente determina el comportamiento. Y yo siento que, que mientras más las personas se mantengan en ese ambiente, que les dice que no, que no, que por qué, que se burlan. La gente hace burlas o hace memes o, digamos, hace chistes como simplemente inofensivos, pero no se dan cuenta lo que eso puede hacer en una persona. Ajá. Y lo veo porque hay muchos socios, digamos míos, que están empezando, que quieren crecer, están en el proceso y un comentario de un amigo y que, ah, ya no te vas en fiesta, ya no te vas en fiesta, ya no disfrutas la vida. O un comentario así, puede hacer que ya se detengan, ¿verdad? Ajá. Y qué importante eso que dijiste, y es un común denominador de la gente que ha tenido algún tipo de resultado en la vida, dejar el círculo viejo, que tal vez no es los bloqueo y chao, ¿verdad? Y los mando allá. Pero simplemente, o sea, corto un poquito, ¿verdad? Mi asociación y ahora sí voy con un círculo nuevo, ¿verdad? Ma, yo creo que eso es lo más importante de todo, porque si no, ma, es como el ejemplo que yo puse el otro día en un story, que tuvo un montón de, la gente lo compartió demasiado, que decía que la gente fit no andaba con gente gorda. Y es cierto, ma, o sea, no es que no hablen y no interactúen con gente gorda, pero los amigos de la gente fit son fit. Es como si usted ve una modelo, todas las amigas son modelos. Si usted ve un mal con sobrepeso, todos los amigos tienen sobrepeso. Si usted es un millonario, todos los amigos son millonarios. O tal vez no todos, pero están en el mismo mindset. En el proceso. En el proceso, ah, todo el mundo cree igual. Es como, ma, eh. Y una de las varas que como que físicamente me hizo darme más cuenta fue como, yo empecé a notar como que las varas de las huilas. Las huilas guapas y fit, todas las amigas son iguales. Las promedios son iguales. Y las que tienen sobrepeso y todas son iguales. Y lo vi mucho en ese, en ese, en ese. Huilas, para los que no saben, porque ahí va a escuchar, va a haber gente de otros países. Huilas son mujeres acá. Ma, eh, fue como un ejemplo como tangible que yo no sé por qué me di cuenta. Yo como, eh, ma, eh, qué rojado. Y es lo mismo con todos. Es como, ma, eh, un ma que es multimillonario. Así ya, extremadamente millonario. No andar con alguien que nada más tiene, digo, unos millones. Y ahí, porque, no porque sea mejor o peor, es porque nada más no pasa. No, 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 no comparten. No, no comparten el mismo mindset. No, no, no. Es el mismo, porque es el mindset. O sea, si la gente fit tiene otro mindset que la gente con sobrepeso. Si no, la gente con sobrepeso sería fit. Total, total. Pero es como, di lo mismo con todo. Entonces, entonces, ma, eh, por eso es que uno no puede andar, andarse rodeando con gente que no esté donde uno quiera estar o que no esté trabajando un proceso para llegar donde uno quiera estar. Porque, por ejemplo, yo puedo janguear de fijo con, ma, que tenga sobrepeso y sea súper tuanis y esté metiéndole duro. Rajado, todo bien. Pero es que la mayoría no van a estar ahí. Exacto. Es como usted, usted puede de fijo, ma, andar con alguien que no esté haciendo nada de plata en el negocio, pero esté enfocado, esté con el mindset y la vara, solo porque no te dan el resultado ya. No es como que no comparte la vara. Sí, porque puede ser que tenga el hambre, que tenga el hambre para hacerlo. Ajá. O sea, porque quiera hacerlo. A mí me ha pasado, yo siempre le pongo el ejemplo, cuando yo me empecé a tener un poquito de resultados, este, llegaba un barbero a la casa. Siempre cuento esta historia. Y el barbero llegaba, yo recuerdo que llegaba y alguien que estaba conmigo en el negocio, se podía quejar del negocio y lo que sea. Y el barbero decía como, uy, es que eso como cuesta, uy, es que eso como cuesta. Y pasaba repitiendo eso. Ay, qué difícil es eso, ¿verdad? Qué complicado es eso. Qué difícil lidiar con personas o qué difícil liderar equipos, que es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, si uno, imagínese pasar todo el día con una persona así. O sea, se le intoxica la mente. O sea, es como, bro, o sea, no sé qué complicado es. Y entonces todo va a parecer complicado. Dicen que lo que uno se enfoca se expande. Entonces, si mi enfoque está, porque estoy con gente, como vos decís, ah, crear contenido es tonto. Tengo mi perfil privado con 200 seguidores y ya, no subo ni una foto. Entonces, eso lo voy a ver normal. O sea, es como, eso es lo normal que tengo que hacer. Y, pero si uno cambia el círculo, ya todo cambia. Entonces, eso fue una de las cosas que vos hiciste para que te dejara importar la gente. O sea, no la gente, las críticas o eso. O sea, entender, primero, rodearse con otro grupo de personas. Sí. ¿Qué más podrías, qué más podrías recomendar a las personas? Como que te ha ayudado. Más, hablando de ese tema, yo creo que, ma, es que ese es el problema de la gente hoy en día que tiene una pésima mentalidad, ma, están llenos de excusas, ma. Y yo le digo a la gente, ma, es que uno solo puede tener excusas o resultados. Y no es que hayan, no es que los obstáculos no sean reales. Es como mucha gente me dice. Eh, ma, es que este, es que voy a empezar el lunes. La típica, usted también. Fijo. Empiezo el lunes. Es que, ma, tengo este, este fin de, tengo el brete y la próxima semana de brete full. Entonces, empiezo el lunes. Ma, esa gente nunca le va bien. Porque nunca. Y nunca empiezan. Y nunca empiezan. Exacto. Y es porque tienen un pésimo mindset. Porque, ma, ma, o sea, el punto es que la gente está llena de excusas y nada más no se da cuenta. Digamos, yo le digo a la gente, ma, si no quiere hacerlo o no lo va a hacer, diga, ma, no lo voy a hacer y no quiero hacerlo porque me da la gana. Ma, respect. Y ya, todo bien. Respect. Pero no empiece a decir excusas de, no tengo tiempo, no tengo plata. Ma, la gente me dice que para bajar de peso, que no tiene plata. Y yo, como, ¿y eso qué tiene que ver con bajar de peso, ma? Sí, no va una cosa con la otra. Exacto, ma. Y es que el problema es que la gente está llena de excusas, ma. Y también como, ti, ma, porque son historias y creencias limitantes que no le han metido desde pequeño, ma. Y yo creo que una vara de las más importantes de rodearse de la gente que está donde uno quiere, es como que uno se da cuenta de que hacer las cosas es fácil. Porque, digamos, para ustedes, ma, para ustedes, ma, traer gente nueva al negocio, por ejemplo, es fácil. Tal vez yo estoy empezando y digo, ma, es demasiado difícil. Entonces, yo lo veo, yo empiezo a andar con usted y con el team y yo veo como, ma, todos estos, ma, están teniendo gente nueva siempre. Exacto. Ma, esta vara no es tan difícil, que es la vara. Pero si es como ejemplo suyo, que usted dice, el ma, está diciendo, ma, esta vara es demasiado difícil, puede ser difícil. Uy, ma, esta vara es difícil. Y, ma, uno empieza a querer ser eso. Uno empieza a ver difícil, totalmente. En nuestro negocio, por ejemplo, uno de los mayores paradigmas es crear contenido. Digamos, el día de hoy, la mejor manera de traer clientes que nosotros tenemos, nuestra estrategia es crear contenido de forma corta, o sea, reels, tiktoks, verdad, lo que sea. Y cuando viene alguien nuevo al negocio, nosotros como que naturalmente creamos contenido. O sea, estamos en, no sé, en Starbucks, estamos reunidos y naturalmente es como, ok, voy a hacer un tiktok de esto. Y empiezo a hablar y voy a decir esto. Y la gente nueva se queda como, oh, my God, o sea, como hacen, verdad. Entonces, lo que yo hago con la gente es, hagamos un tiktok. Y si quiere, yo empiezo. O digo usted, esto, esto, esto y esto. Y luego yo sigo. Démosle, pum. Para, lo hace, ta, 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 ta. Pasan cinco minutos. Yo, qué fácil que era. Ya, nada más lo crea. Haga eso todos los días, cinco veces al día y va a tener resultados. O sea, eso que uno tenga a alguien o personas que lo hagan ver como que es sencillo. O sea, ok, listo, lo voy a hacer. Es posible hacerlo. May, hablando de eso, yo creo que una vara demasiado importante, que es lo mismo que yo me he dado cuenta, porque al final de cuentas es todo lo mismo. Es hacer ciertas pequeñas cosas día a día que dan resultados. Que la gente no hace las cosas porque no cree, honesto, en el subconscientemente, no cree que va a lograr la meta. Porque, por ejemplo, si yo le digo a alguien, May, si usted publica un tiktok o un reel al día por el resto de su vida va a ser millonario, si alguien, garantizado, garantizado, si alguien no lo hace es porque cree que no va a ser millonario. Porque si alguien supiera garantizado que si hace un video de 20 segundos al día por el resto de la vida va a ser millonario, todo el mundo lo haría. Pero la gente, o igual, si yo le digo, May, camínese los 10 mil pasos, cuente sus calorías y haga tres workouts por semana y usted va a verse como, May, Thor. Todo el mundo lo haría. Nadie diría, no, May, mejor me quedo obeso. Si le firmaran un contrato. Un contrato. A un año. A un año va a ser millonario. O a un año va a estar como Thor, digamos. O a tres, lo que sea. Garantizado. Todo el mundo lo haría. Pero la gente no lo hace porque no está segura si va a tener resultado. Porque si está segura que va a ser millonario o va a verse como Thor, garantizado, May, a todo el mundo le valdría tres pepinos. ¿Qué piensan los compas? ¿Qué piensan las familias? Es como, May, me vale verga. O sea, voy a hacerlo y ya. No es fácil. Al Chile. Al Chile. Pero entonces empiezan a pensar, Uy, May, si hago estos videos, May, no lo logro. Va a pensar que soy un fracasado, May. O que hice el papel o así. Entonces yo creo que, May, es como demasiado importante como, May, uno al Chile creer que está garantizado, May. May, y también como crear esa mentalidad de decir, May, lo voy a hacer y la verdad, May, me pela si lo logro, ¿no? Nada más, May, iba a hacer esto y darle, 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 darle y como desapegarse el resultado, siento yo. No sé, ¿qué opinas de, May? Total, para mí, una de las cosas que yo le digo a la gente es que uno tiene que desearlo demasiado, pero, exacto, desapegarse el resultado. Por ejemplo, en nuestro negocio, que es invitar personas o conectar personas. O sea, sí, haga, enfóquese en los números, simple y sencillo. Y yo siento que en el físico también. O sea, por ejemplo, en mi negocio, enfóquese en hacer el contenido, enfóquese en subir las historias con testimonios, enfóquese en conectar personas a los Zooms diarios y que ese sea su total enfoque. Pero si su enfoque está en ¿qué me dijo este? ¿qué me dijo el otro? ¿será que me veo feo? ¿cómo me veo en la cámara? ¿será que mis amigos van a pensar esto? O alguien se conecta al Zoom y le responde ¡ah, más! Esto no funciona y la foto empieza a salir en gris y no le llegan los mensajes. O sea, lo bloqueó, ¿verdad? O sube un TikTok y le comentaron esto. O sea, si usted le da demasiado enfoque a las emociones, ¿cómo me siento? La gente, bro, le da demasiado enfoque a las emociones. O sea, la gente me siento que sobrevalora las emociones. Las emociones están, o sea, pueden ser una guía, pero la mayoría de las veces lo van a alejar de lo que usted quiera. Es la guía equivocada. Hay que hacerlo puesto. Es la guía equivocada. Es la guía equivocada. Si usted, es como cuando uno tiene ese nervio de hacer algo, hágalo. O sea, eso es lo que le va a dar el resultado. Entonces, si uno se enfoca y esa es la parte y esa es la parte que vos decís desapegarse emocionalmente es suelto. Nada más me enfoco en los números y trato de ser mejor cada día. Funciona mi negocio, funciona, me imagino, obviamente, para tener resultados físicamente. Yo, digamos, yo no estoy mega fit, ¿verdad? Yo no soy un ejemplo de Steve Diet, pero sí he mejorado físicamente, full. Y yo lo que hago es que simplemente tengo presupuestado que voy al gimnasio casi que todos los días, que voy a tomarme una proteína y que voy a cuidarme con las comidas. Aún no cuento las calorías, aún no estoy en ese siguiente nivel, tal vez. Pero ya lo tengo presupuestado, entonces, o sea, no es como que me veo todos los días en el espejo y me siento mal si no me veo donde estoy o si tal vez alguien me critica puedo ir al gim. No, es como ya lo voy a hacer y ya, o sea, lo hago como parte de mi vida y ya. Y cuando uno menos se da cuenta o uno se ve en el espejo tres meses después, cuatro meses y uff, mejoré algo. Tal vez no estoy super fit, pero mejoré. Pero, ma, usted no dice excusas, usted no dice, ma, es que, usted solo, ma, no es un objetivo, es como, y ma, sé que podría estar mejor pero ahorita no, no me interesa hacerlo. Exacto, o sea, no voy a hacer lo que, lo que, todo bien, o sea, estoy bien con lo que tengo, digamos, ajá, ajá, pero yo siento que eso pasa con la gente, que la gente es como, con el gym, digamos, yo veo que la gente con el gym, a mí me llama la atención como todo el mundo publique el gym, o sea, es como, acá, dándole al gym, no sé qué, yo, yo pienso esto, o sea, si usted quiere tener resultados en el gimnasio, ¿verdad? Debería de verlo como lavarse los dientes. Una vez, Logan Paul le preguntó a Arnold Schwarzenegger, Arnold, usted tiene como 75 años, ¿por qué sigue yendo al gimnasio? Y, y Arnold le preguntó a Logan, usted desayunó hoy, ¿sí? Y ayer desayunó, también, ¿por qué desayunó hoy si ayer ya había desayunado? Es como, quiero desayunar, ¿tengo qué? Y dice, yo voy al gimnasio así, o sea, como que tengo que ir de por sí. Entonces, yo siento que la gente ve el gym, en este caso, en este ejemplo, como algo extraordinario por hacer, no, solo vaya, o sea, hágalo y ya, véalo como algo, un proceso, como parte de tomar, comer, o algo, ¿me entiendes? Y algo que también me ha funcionado, ya como un punto aparte que me acordé, es tener un mínimo, tener un mínimo diario. Por ejemplo, hoy, sabía que teníamos el podcast, pero al mismo tiempo tenía unas cosas a la mañana, tenía que curar unas cosas, entonces, pero literalmente fui 20 minutos, o sea, solo hice cuatro series, ¿cómo es? Cuatro series de 10 repeticiones de bíceps, y de dos ejercicios, ¿verdad? Y ya, o sea, eso fue lo que hice, fue mi mínimo, pero cumplí algo, sé que no voy a tener el mejor bíceps del mundo así, pero cumplí, me voy a mantener en forma, algo que me ha funcionado también es eso, el mínimo diario. Yo aplico esa del mínimo y es que es vital y es y de las actividades no negociables, esa es la vara, es como la gente. ¿Cómo es actividad no negociables? Hábitos no negociables, digamos, para mí, yo estaba fallando mucho en leer, yo estaba fallando en postear, y yo dije, madre, nada más de ahora en adelante esto es no negociable y no he fallado más de tres meses, ni un día. Han habido días que me han leído dos páginas y así, pero yo dije, madre, por lo menos una página. ¿Por qué? Porque no es excusa para no leerme una página. O sea, todo el mundo tiene cinco minutos, digamos, o un minuto, o dos minutos, dos minutos para leerse una página. Ajá, entonces no he fallado ni un día, pero porque lo hice no negociable. Yo creo que eso es lo más importante porque cuando uno llama, cuando uno mentalmente dice, ok, esta vara es no negociable, por ejemplo, los stories, el post, el workout, ajá, y ya, por decirlo, por decirlo así, o y los pasos. Entonces, ya si uno mentalmente es no negociable, usted sabe que sí o sí se va a tener que hacer, entonces usted deja de usar su energía mental en pensar, uy, voy al gym, no voy al gym, uy, subo el reel, no subo el reel. Es como, no, usted ya sabe que sí o sí hay que hacerlo, entonces usted usa esa, misma energía mental, para enfocarse en convencerse de por qué ocupa hacerlo y de que usted es una bestia porque lo va a hacer o en pensar, ok, si hoy tengo que subir un reel o lo que sea, pero usted deja de desperdiciar toda esa energía mental en lo hago, no lo hago, no lo hago, que es lo que, la gente pasa todo el día pensando en la vara y por eso a mí me gusta hacer la mayoría de las cosas lo más temprano que pueda porque, por ejemplo, en su caso, de su negocio, si ya es alguien nuevo y lo hace no negociable lo del reel y no lo ha posteado a las ocho de la noche, ¿qué hizo todo el día? Todo el día estuvo pensando, uy, el reel, el reel, el reel, y lo procrastinó, procrastinó. entonces, cuando es no negociable es como, dí, 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 hice un día demasiado duro pero dí, tocó, lo hago y ya, lo hago y punto y, madre, y actuar, dejar de escuchar, dejar de actuar basado en cómo uno se siente porque, madre, la gente que actúa cuando se siente bien nunca ve resultados, hay que, dí, los días que se saben, los días que hacen la diferencia son los días que uno se las varas cuando no tiene ganas, madre, cualquier persona puede subir reels, ir al gym y hacer sus pasos y las calorías y contactarme gente los días que está pompeada, todo el mundo lo hace, de hecho, pero ya después se sienten mal y es como, ay, es que me siento mal, entonces no lo hago, madre, no. Hágalo cuando no lo quiere. Ajá, eso es una señal de la mente, si su mente le dice, madre, no lo haga, hágalo, y si su mente le dice, hágalo, no lo haga, su mente le dice, madre, hoy toca, madre, ya no hay calorías, pero madre, el ladito dele, usted dice, madre, no, o puede ser y le dice, madre, ¿para qué ir al gym? No lo haga, entonces sí lo hace. Ir en contra de ese paradigma, porque uno tiene paradigmas, ya obesa, ¿verdad? O gorda, entonces, en este caso de tu caso, entonces se ven a ellos mismos como una persona obesa, su autoimagen está como una persona obesa, entonces, cuando tienen ese sentimiento de, ay, un helado, o no sé qué, o una hamburguesa, o que ya me pasé las calorías, no va a ser mucho, mañana lo repongo, es ese paradigma, es como esa vocecita, ¿verdad? Que dice, hágalo, y es, no, chao, no lo voy a hacer, o, no, ay, no, no vaya al gimnasio, ya se esforzó mucho, es como que esa voz trata de enamorarlo a uno, de convencerlo, ¿por qué no debería? No, hágalo, rompa eso, y lo que uno hace, ahora que vos dijiste eso de la mañana, yo había leído que la fuerza voluntad, o sea, hay un estudio que dice que la fuerza voluntad es mayor en las mañanas, y conforme va pasando el día, esa fuerza voluntad va bajando un poco, por eso yo igual, yo, si voy al gym, es en las mañanas, o sea, sí o sí voy al gym en las mañanas, antes de hacer todo lo del negocio, o hago algo del negocio, como para sentir que avancé, pues no sé, leo, me gusta mucho leer antes, mando unos mensajes, o hoy publiqué un reel y un tiktok, antes de ir al gym, y ya lo publico, voy al gym, ya siento que hice algo, y ahora sí, ya ahora sí atacar el día, para buscar hacer lo que menos quiere, en la mañana, o sea, si lo que a usted menos le gusta es ir al gimnasio, a mí no es que no me gusta, pero es algo que me saca de mi zona de confort, mejor lo hago en la mañana, si es contactar clientes para su negocio, háganlo en la mañana, o sea, quite la fea lo más rápido posible, o sea, lo que no le cuadra, quítelo más rápido, madre, sí, porque es lo mismo que yo le digo a la gente, a mis clientes, como madre, tiene que hacer 5 mil pasos, antes de sentarse a bretear, porque, ¿qué pasa? madre, si usted tiene que ir al gym, y le quedan 7 mil pasos, y son las 7 de la noche, madre, usted va a ocupar, marrarse los huevos, para ir a reventar esa vara, madre, es demasiado esfuerzo, tiene que ir como a trolear una hora, y después 45 minutos de gym, madre, después de todo el día de brete y estrés, igual si hay que hacerlo, se hace, pero, madre, es mucho más duro, pero ya se ve como algo, como algo más, uf, como algo más complicado, algo más difícil, madre, uno ya está cansado, madre, igual, imagínese el negocio, si usted dice, madre, no he contactado a las 20 personas, o las que sean, no he subido el reel y el story, y no he hecho esta otra cosa, y son las 8, y, madre, y le toca cuesta arriba, pero, madre, una de las varas está diciendo de mindset, que al menos, siendo que a personas como usted y como yo, son las que no funcionan, porque, uno ocupa como que lo, que lo reten, que le toquen el ego, para hacer las varas, madre, porque si le dicen, ay, hágalo, y le hablan con puras flores, uno dice, madre, es vara, pero si usted llega como, el mindset mío es como, yo me hablo como, como que yo, yo me hablo, madre, como que me, me torturo un toque, porque, digamos, si no quiero hacer algo, yo digo como, uy, madre, hoy no quiero al gym, yo digo como, madre, la gente que no va al gym, son unos pussies, madre, entonces yo digo, madre, yo no soy uno de esos, ni tengo que ir, por ejemplo, por ejemplo, o como cuando, madre, quiero dejar el azúcar, porque me cuadro un montón, que hice un reto de 100 días sin postres, entonces, madre, no estoy diciendo que no se comen postres, pero es, era como un reto mío, porque, madre, estaba comiendo muchas esas varas, para probarte a vos mismo que, madre, mental, entonces yo dije, yo metí en la jupa, madre, que comer postres es de pussies, entonces yo como postre, ama, sal de pussies, y ya es como lo desconecto de la jupa, porque, madre, gente que es como ambiciosa, digamos, quiere mejorar, como usted y yo, madre, ocupa como, como meterse esa vara en la jupa, o como, madre, no postear, madre, no postear, la gente que no postea, madre, no postear de losers, porque no postearía, y uno no quiere ser, madre, esa persona mala, o de nivel bajo, entonces, yo creo que, para uno es más fácil actuar, para no caer en ese nivel bajo, que actuar como para subir de nivel, porque, no, no está muy conforme siempre, y es como más fácil quedarse en la zona de confort, como dicen, bro, o sea, si no te mueven tus sueños, que te mueven tus pesadillas, o sea, si no te mueve, y muchas veces uno va a hacer algo, yo a veces incluso, y es vacilón, verdad, como uno piensa similar, yo a veces, me motivo viendo comentarios de haters, o sea, cuando no quiero hacer algo, digamos, por ejemplo, cuando no quiero ir al gym, el otro día, subí un reel, verdad, no sé si lo viste, que yo salía como sentado, o sea, salía como, estaba en el carro, entonces, estaba con Beanie, y estaba como así, man, se me veía la pancita, verdad, y yo sabía que se me veía, pero fue como, ma, vale, o sea, igual, subámoslo, démosle, y de hecho se hizo viral, medio viral ese video, me trajo prospectos y demás, pero típico hater que comenta, ah, tiene que ir al gym, ya se le ve la panza, algo así, verdad, cuando yo no quiero ir al gym, yo digo, me acuerdo de ese, de ese ma, y digo, voy al gym, o sea, voy al gym, porque tengo que verme bien, o cuando, una de las cosas que a mí más me movió al inicio, con esto del negocio, porque ahora es muy sencillo, pero crear contenido, por ejemplo, un negocio como el tuyo, como el mío, es muy sencillo, es contenido TikTok Reels y ya, hace seis años que yo empecé, no había nada de eso, o sea, era publicar en Facebook, a ver si alguien le daba, a like, y en Instagram, pero yo casi no usaba Instagram, entonces era full contacto en frío, o sea, mandarle mensaje a personas, y, y entonces en ese momento, mi motivación, era probarle a la gente, los que me habían dicho, que no iba a tener resultados con esto, probarles que sí iba a tener resultados, y yo siento que eso, puede ser hasta tóxico, a veces, como eso, o sea, porque uno pasaría súper como torturado, pero es necesario encontrar esa espina, encontrar como ese clavo, ponérselo en el trasero, ok, ya, ahora sí, ya voy a ponerle, y luego ya enfoque eso en sus sueños, en las metas, en lo que quiere, pero uno muchas veces necesita esa patada, que diga, madre, hágalo, o sea, salga de esa zona de confort, madre, fijo, así es como, al menos así es como yo funciono, madre, yo siento que los que somos así, como enfocados, eso es lo que no funciona, o sea, como un reto, alguien que le diga algo, algo que lo pique ahí, y que uno quiera correr, verdad, madre, y qué dirías, estoy aquí leyendo los puntos, de los haters, o sea, cómo ha sido tu experiencia con los haters, hablando de todo esto, y recuerdo hace poco que estaba haciendo un live, madre, y es interesante, porque ha sido uno de los live, yo he visto lives donde hay haters comentando, pero, madre, en ese live, es uno de los live que he visto, donde hay más haters, comentando, y me impresionó, que vos no te distraías, y ni siquiera le respondías a uno, o sea, no era como que vos decías, este madre dice esto, y le respondías, sino que vos nada más hablabas, como si no existieran, en los comentarios, en reels, en algunos, pueden también aparecer un montón de haters, y yo creo que los nutricionistas, se ponen de acuerdo, y te empiezan a tirar, no sé, pero qué pensás vos, o sea, cómo vos ves lo de haters, qué pensás en ese momento, en ese live, donde todo el mundo estaba comentando, cuál es tu enfoque en ese momento, madre, honestamente, bueno, primero que todo, los haters, hay gente, madre, que está, que hay gente, los haters, son personas que nunca son más exitosas que uno, madre, alguien más exitoso que usted, no va a ir a decirle, ah, madre, no va a parar en su vida y decir, madre, estás gordo, bro, y si lo pones por joderle la vida, porque es un compa suyo, pero igual no lo va a hacer, probablemente, pero la gente que, madre, la gente exitosa no tiene tiempo, ni energía mental, para meterse a comentarle gente a otros, entonces, madre, inmediatamente, madre, no sé, como que nada, madre, no me importa, es como porque, yo digo, madre, qué losers, what the fuck, madre, o sea, como tienen tiempo para escribir párrafos, madre, eso es lo que yo pienso, madre, y es que, madre, madre, lo que pienso de los haters, es eso, es como, madre, honestamente, eso es lo que pienso, como, madre, qué estupidez, o sea, es como, están perdiendo el tiempo, es como, madre, no sé, madre, yo honestamente, como que no entiendo qué piensan, o sea, no entiendo, madre, como que no me hace click en el cerebro, o sea, qué opina la vara, igual, igual, yo siento que, a mí a veces, sí, sí me gusta que me tiren hate, porque, o sea, el otro día, de hecho, estaba viendo un podcast, donde hablaban de Grant Cardone, verdad, y que hablaban de que él hacía cosas al propio, para tener haters, o sea, que él más bien buscaba, tener haters, porque si no están hablando de uno, o sea, si no están hablando mal o bien, o de lo que sea, o sea, uno, en el mundo de los negocios, se trata de atención, sobre todo en el mundo que tenemos hoy en día, donde, bueno, uno pasa pegado al cel, viendo, pasando, qué es lo que sucede, que uno está ahí pegado, y hay muchas distracciones, entonces, si usted no tiene la atención, usted no tiene nada, entonces, cuando yo veo que haters me comentan, o lo que sea, a veces, tengo dos pensamientos al respecto, bro, uno, es, de que me gusta, porque, por ejemplo, en TikTok, respondo, hago un video, le tiro, ¿verdad? O sea, no le tiro, sino que le respondo inteligentemente a lo que me ponen, pongo fotos de él, o sea, hago como buscar hacer controversia tranquila, y, y, y no es que yo busco a alguien para tirarle, sino es que el que me tira primero, ajá, ahora sí, reciba este video, ¿verdad? Y que lo vea mi audiencia, pero la segunda cosa que tengo, que pienso también a veces, es que, a mí no me molesta, lo que me, me dicen a mí, pero a mí, y el otro, ayer estaba hablando con Vinny, de hecho, en el almuerzo y con Majo, de que, o sea, a mucha gente eso sí le puede afectar, entonces, eso sí me molesta, o sea, que yo sé, yo tengo amigos, o socios cercanos, que no hacen un video, no hacen un TikTok, no hacen una historia, no, no, no empiezan ese negocio, tal vez quieren hacerse un negocio de, de fitness como vos, tal vez quieren montarse una tienda de X o Y, pero por esos haters no empiezan, entonces, yo a veces sí les respondo, o sea, cuando me escriben o algo, yo sí les respondo y les digo algo, o sea, no a todos, pero uno que otro, porque yo siento que la gente, cuando comenta un comentario, o sea, cuando pone algo de hate, no se da cuenta que hay un ser humano detrás de la pantalla, ¿me entiendes? O sea, uno nada más lo ve como, ah, estoy en Instagram, estoy en TikTok, veo algo, no me gusta, y el perdedor viene y pone, mae, qué, qué bruto se ve, o mae, no sé, qué, mae, qué feo tiene los ojos, o la nariz, X o Y, mae, qué narizota, o lo que sea, tiene un comentario de hate, pero no se da cuenta que atrás hay una persona, ¿me entiendes? de que atrás hay un ser humano, con historial del niño, que tal vez, o sea, era un complejo del maestro de los cinco años, que le dijeran narizón, ¿me entiendes? Entonces, alguien llega, se toma el tiempo de comentar, y tirar hate, ¿verdad? y eso puede afectar a una persona, entonces, yo sí me gusta hacer campañas contra haters, o sea, tírenme todo lo que quieran tirarme, voy a responderles, en video, o uno que otro comentario, voy a dejar en claro cómo son las cosas, como para que también, y es diferente porque yo, o sea, lidero un equipo, ¿verdad? de miles de personas, entonces, que la gente vea, que, ok, a todo el mundo le tiran, y cuál debe ser mi pensamiento ante eso, que no me interesa, o sea, que lo hacen porque no tienen nada más bueno que hacer, y ya, y seguir adelante, o sea, yo con los haters pienso eso, que, o sea, le hablo a aquellas personas que quieren empezar algo, pero que no lo hacen por el miedo al que dirán, que entienda, como decís vos, que hay gente que no tiene nada mejor que hacer, y que si fuera alguien queriendo avanzar en la vida, no estaría sentado tomándose el tiempo, tomando la energía para comentarle, ¿verdad? May, totalmente, y es que, por eso es una vara que no tiene la mentalidad bien, como, tiene una mentalidad fuerte, porque, si uno, uno de esas varas, lo van a golpear a uno, y después uno dice, como, may, será que estoy diciéndolo bien, o no sé qué, y se empiezan a poder sabotear, pero, y todos, todos, es como uno puede pensar, may, qué dicha, tengo haters, may, están expandiendo el mensaje, uno puede pensar, uy, may, estos haters están cagando en todo esto, en mi marca, uy, será que lo dejo de hacer, y qué pensás vos, cuando, ah, súper bien, te puede, te puede llegar ese, te llega ese pensamiento, porque a veces uno, puede pensar algo, pero a veces está esa vocecita, ¿no? Has tenido esa vocecita, que te dice, may, te están dañando tu marca, o no, no, may, un día, un día de los, de los escándalos más grandes, un día yo dije como, se publicaron en el periódico, ¿verdad? May, no sé si fue ese día, pero fue un día que, may, que era tanto hate, que yo dije como, ay, en los reels, en todo, en todo, que yo dije como, ay, may, como que ese día sí me llegó, y yo dije como, fuck, may, pero, pero normalmente, may, es que ya ni los veo, o sea, ¿y qué pensaste? ¿Te dijeron eso y qué pensaste? Pensé como, may, ¿será que sí mi mensaje está siendo como muy, será que lo estoy diciendo de la forma incorrecta, o lo que sea, y tal vez no lo dije de la mejor forma, o lo que sea, pero, pero, no, o sea, es como, es parte de, es como, vos mismo te hablaste, y dijiste como, o sea, vos mismo dijiste, may, no, mi mensaje, ya, ah, sí, en ningún momento fue como que pensé en, no sé, en dejar de postear o en la vara, no, jamás, nada más, sí fue como un día que yo como, esa vocecita ahí, ajá, ajá, exacto, may, may, y por qué vos le hablas así, vamos a estar hablando, vamos a estar así, adentro del Steve Diet, este, por qué, en la, adentro de la filosofía tuya, por qué les decís así, o sea, cuál es la razón de que vos, porque pueden ir a ver un reel, si no lo han visto, no sé a cuál cámara tengo que ver, pero, eh, si no han visto reels, o sea, vos les decís directamente, así como, si usted está gordo es por esto, o, ajá, si todo, el del pull up, el del pull up, si no puede hacer un pull up, qué clase de hombre es usted, sí, exacto, eso se volvió demasiado viral, si no puede hacer un pull up, qué clase de hombre es usted, eh, qué, o sea, por qué lo hablas así, cuál, cuál es, porque tiene un sentido, no, madre, porque yo ocupo que me hablen así, para yo moverme, porque si no me hablan así, no lo voy a hacer, y yo sé que hay muchísimo, primero que todo, mi nicho son, madre, son hombres, empresarios, y los empresarios, hay que tocarles el ego, para que hagan algo, madre, si yo le digo a usted, madre, vaya al gym, por qué no va al gym, usted no va a ir, o sea, no sé hablando con usted, pero un empresario, madre, vaya al gym, no va a ir al gym, yo soy igual, yo ocupo que, madre, que se me caguen, o que me reten, para hacer varas, madre, me entiende, y madre, nadie dice las varas, no diga gordo, usted es sobrepeso, por qué, es como, no es como que yo voy a decir, ah, usted es un enano, no, dice, usted es bajo, usted no puede hacer nada, madre, usted nació así, obviamente, nadie va a decir algo así, eso ya sería ofender, eso sí es ofender, pero madre, si usted está gordo, si usted se engorda, 100 libras, dice, está gordo, di, madre, es un hecho, es un estado temporal, es un estado temporal, que puede cambiar, no es como decir, ah, madre, qué narizón, madre, es una playada, porque usted no puede, trabajar la nariz, en el gym, se la puede operar, pero, pero sí, digamos, no depende de, o sea, no está ligado a su vagancia, usted no ha sido así, ya, ajá, exacto, entonces, madre, yo quiero que, primero, alejar a la gente, que se pone a llorar, porque le dicen la verdad, porque yo no quiero trabajar con esa gente, y segundo, atraer a la gente que dice, madre, yo ocupo, madre, así, que me diga las varas como son, madre, para yo actuar, porque yo sé, que estoy así, por, por vago, y entonces, madre, también ese marketing, para diferenciarse, pero ni siquiera es tanto eso, es como, madre, es mi forma de hablar, y decir la verdad, o sea, hoy en día, nadie dice las cosas como son, y hasta aquí, uno no le dicen las varas como son, y duele, pero uno después dice, madre, este madre tiene razón, tengo que hacer esta vara, y entonces, madre, por eso yo hablo así, y es como, madre, es que es cierto, o sea, piénsalo, piénsalo, qué clase de hombre es alguien, madre, si no puede hacer un pull-up, un pull-up, madre, nada más uno, madre, si usted no puede hacer un pull-up, madre, este está, madre, y has conocido personas que no pueden hacer un pull-up, sí, de fijo, de fijo, el otro estaba con un compa, madre, que no puede hacer un pull-up, pero el madre, eso te inspiró, también es empresario, no, no, pero el madre también es empresario, el madre dijo, madre, qué picha, así, no puedo hacer un pull-up, pero el madre no se ofende, el madre dice, madre, madre, qué pussy, no puedo hacer un pull-up, tengo que ir al gym a bretear los pull-ups, para poder hacer un pull-up, no es como, no se ocupa hacer pull-ups, para ser exitoso, es como, nadie dijo eso, es como, no tiene nada que ver, es como, no hay que ser fit, para ser exitoso, en el negocio, en el brete, pero, no se siendo exitoso, en todas las áreas, y el punto es ese, es como, madre, porque digo, no está bien ser gordo, es cierto, acaso está, acaso está bien ser gordo, no, no hay nada positivo, la gente lo romantiza, madre, no es bueno para la salud, no es bueno para su autoestima, no es bueno para su confianza, madre, no es bueno para nada, sí, yo siento que la gente lo romantiza mucho, es como estar quebrado, lo romantizan, no es bueno, no tiene nada malo estar quebrado, temporalmente, pero, y es igual, es un estado temporal, al igual que la gordura, ajá, pero, pero, porque se va a quedar quebrado, si puede no estarlo, nadie está diciendo, que se convierta en un modelo, de revista, o que se, vuelva multimillonario, no, nada más estamos diciendo, salir del estado negativo, todo el mundo puede, todo el mundo puede, no tener sobrepeso, todo el mundo puede, no estar quebrado, no estamos hablando de, llegar allá a un nivel, que no, objetivamente, no todo el mundo va a poder, es como usted le dice a alguien, que no está bien económicamente, es como, ah, y está leyendo algún libro, no, escuchando algún podcast, no, entonces, como, no tengo tiempo, no tiene tiempo para escuchar un podcast, en el bus, o, madre, no tiene tiempo, para, hacer 20 minutos, de workout, no, madre, porque son puras excusas, y es un mindset, es como, madre, estar gordo es un mindset, estar quebrado es un mindset, madre, y me llama la atención, porque, en los comentarios de tus reels, ya se empieza a ver, creo que al inicio, era como, demasiado solo hate, ¿verdad? Eh, se me vino otra cosa en la mente, que lo voy a anotar, porque me gusta mucho anotar, para, para que no se me olvide, pero primero que todo, ya se empieza a ver esa dualidad, o sea, ya se empieza a ver, hay gente que te tira, como a todos nos tiran, pero también hay gente que dice, pero él no está mintiendo, o sea, o hay gente que dice, pero es que es la verdad, pero es que a la gente, no le gusta que le llegan las cosas en la cara, y como son, y confrontándolos, o sea, yo siento que ya la gente, también empieza a ver, es cierto, o sea, es cierto, es cierto, estoy gordo, es cierto, no puedo hacer un pulo, pero es cierto, estoy mal, es cierto, es mi vagancia, es cierto, tal, X o Y, ¿verdad? Eso primero, ya se empieza a ver, y yo siento que la gente, poco a poco empieza a captar, y a decir, es cierto, es cierto, y número dos, cuando una revista, no tengo nada en contra de la revista, del periódico, ni de la nutricionista, que, que publicó eso, pero era, era interesante ver el mensaje, porque era, ¿cómo era? Los influencers, que es peligroso, los influencers son peligrosos para la salud, y te sacan a vos, tras de todo, sin camisa, entonces te ves, o sea, te ves bien físicamente, ¿verdad? rayado, lo que sea, y la nutricionista, en un muy mal estado físico, o sea, con sobrepeso, entonces, la nutricionista con sobrepeso, con los miles de estudios, lo que sea, estoy en contra de los nutricionistas, Dios los bendiga, pero luego estás vos con los resultados, y tienen la osadía, o sea, a mí en serio, yo eso, o sea, fue como que, fue en contra de todo lo que yo pienso, porque era, ni siquiera tiene lógica, el resultado, tuyo, la nutricionista, los influencers son peligrosos para la salud, madre, bro, y esa presión arterial que te están manejando, madre, esa presión alta, esa grasa, esos tigriséridos, madre, no son peligrosos para la salud, madre, o sea, es como la gente, y también siento que la gente romantiza los títulos demasiado, es como, ¿y qué título tiene? ¿qué me importa que título tengo? ¿vea el resultado que tengo? Es como, hoy estás escuchando la mentoría de una, de nuestras líderes, de nuestras socias que decían, yo estudié contabilidad, y no sabía contarme dinero, estaban dotados en tarjetas de crédito, o sea, los títulos no importan, o sea, importan, para los ámbitos que importan, si a mí, si yo voy a ir a un doctor, y me va a hacer algo, quiero ver los títulos de esa persona, pero en términos de resultados físicos, lo que importa son los resultados, y tras de todo, vos hablas, algo que yo pienso de eso, es que vos claramente decís calorías, por ejemplo, cuando vos comparas una dona con sus calorías, y otras cosas con las calorías, vos estás hablando de calorías, o sea, y hay que ser, o sea, es sentido común, está hablando de calorías, bro, o sea, no me está diciendo, es más saludable comer una dona, o te va a dar más energía una dona, o es mejor una, no, estás diciendo, son calorías, esto tiene las mismas calorías que esto, y nutricionistas comentan, ay, sí, pero es que está, no da el mensaje completo, está dando el mensaje que está dando el mensaje, yo pienso eso, o sea, es como, bro, es el mensaje de ese reel, que está hablando de calorías, vos qué pasas de, madre, toda esta, madre, no sé, estupidez humana que existe, madre, sí, la gente está loca, hoy en día, cada vez la gente, madre, es que la sociedad, yo pienso que está, bueno, de hecho no pienso, yo sé, nosotros sabemos que está diseñada, madre, para lavarle el cerebro a uno, y mantenerlo atrapado, mantenerlo promedio, mantenerlo enfermo, mantenerlo con suficiente plata para sobrevivir, pero no para thrive, porque no le sirve eso al sistema, madre, y por ejemplo, en el caso de nutricionistas, madre, los que critican, puede ser, o por celos, de que tengo la atención, o algún issue mental que tengan, de que piensan, como estudié cinco años, y no me están poniendo atención, y no tienen el resultado, y no tienen el resultado, y es como, madre, ponerse fit, no hay que saber nada de nutrición, ni de fitness, para ponerse fit, usted sabe si está comiendo mierda de exceso, usted sabe si no está yendo al gym, usted sabe si no está caminando nada, es como, no hay que saber de fit, madre, no hay que saber de fitness, ni de nutrición, para, para no tener sobrepeso, madre, todo el mundo lo sabe, pero la verdad es que no lo hacen, y usted quiere que, al menos yo quiero que alguien, que me vaya a enseñar, o del que yo vaya a aprender, y haga lo que sabe, que tiene que hacer, es como, yo por ejemplo, cuando empecé, hace, no sé, un par de años, a querer ir al gimnasio, yo antes era súper flaco, madre, o sea, mi brazo era de, no sé, mi bíceps era de este tamaño, de mi muñeca, o sea, literal, yo era súper, súper delgado, entonces yo dije, wow, voy al gimnasio, quiero darle y todo, he ido a varias nutricionistas, y si he aprendido de algunas personas, yo siento que son los que van más allá, de la nutrición, incluso, son de esas personas, que te hablan con resultados, que tienen muy buen servicio al cliente, no es el que tiene el mejor título universitario, las mejores experiencias en nutrición, que yo he tenido, es con personas, que van más allá, de la nutrición, del título, o te tratan muy bien, o te dan datos externos, que, uf, eso está interesante, o llevan, o sea, o te hacen seguimiento, pero el punto es, que la mayoría que he ido, o sea, mi objetivo es verme mejor, ya, ese es mi objetivo, Danilo, de 21 años en ese momento, solo quería verme mejor, y ya, pero me dan un plan, de no sé cuántas comidas, de no sé cuánto acá, que no es real, o sea, me dicen, puré de papa, no sé qué, con tanto de pollo, con tanto no sé qué, más, yo estoy haciendo reuniones, yo no tengo el tiempo, de ponerme a buscar, un lugar donde vendan, o sea, me entiende, o sea, no tengo esa energía, o de merienda, una avena, con no sé qué, o sea, si suena muy bien, pero, realísticamente, en el mundo, o al menos, como decir, de empresarios, en el que vivimos, no tenemos tiempo para eso, o sea, o ser tan detallados, entonces, o sea, mi punto con este es, y usted es un nutricionista, incluso, que está viendo esto, usted es un ingeniero civil, o arquitecto, usted es médico, lo que sea, la gente para estudiar a los 25, en promedio, porque cree, que ahí ya acabó su educación, y los profesionales, o, el que haga lo que sea, que tienen resultados, son los que estudian más, de lo que estudió en la universidad, si usted es un nutricionista, súper bien, lo bendigo, y que le vaya súper bien, pero entonces, enfoques en dar un mensaje, o en crecer, más allá de la nutrición, o sea, vivimos en un mundo de contenido, porque, Esteban, está teniendo clientes, porque está haciendo contenido, está creciendo, en el mundo del contenido, de nada le sirve, si usted es, grabado de, de nutrición, de la UCMED, o de lo que sea, no sé qué universidad, de nutrición, si nadie lo conoce, o sea, usted puede tener su título, yo puedo tener mi título, aquí pegado en la pared, pero si nadie sabe, quién soy, y si yo no me esfuerzo, en, ok, voy a estudiar sobre marketing, para poder marketear, mis servicios, ¿cómo esperar a tener clientes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego, o sea, y yo los entiendo, porque han pasado, horas de horas, plata, o sea, dinero en la educación, han pasado todo eso, ¿verdad? Están frustrados, con sus resultados actuales, probablemente, no tienen el ingreso, que quieren tener, como nutricionistas, y han invertido un montón, y sale una persona, en TikTok, en Instagram, dando consejos de nutrición, o no de nutrición, de estar feliz, de estilo de vida, de estilo de vida, realmente, no de nutrición, cancelo, no de nutrición, es estilo de vida, entonces, causa eso, como, pero, yo siento que eso es lo que les pasa, es como, pero yo estudié tanto, pero yo me esforcé, como entitlement, sí, es como, pero yo tengo el título, pero, ¿qué importa el título? Si usted nadie lo conoce, se va a quedar donde está, punto, puede tener el título de Harvard, de no sé qué, si nadie sabe quién es usted, no va a tener los resultados, a menos que con ese título, vaya a conseguir un trabajo, pero al menos en el ámbito de nutrición, y en muchos ámbitos, la mejor opción no es conseguir un trabajo, no es conseguir un empleo, yo siento que el mundo, cada vez está, devolviéndose a no tener un empleo, sino a salir por sí mismo, entonces, con esto de los nutricionistas, o sea, desde mi pensamiento, que es una frustración, de, dediqué todo mi tiempo a esto, y alguien más está, está teniendo los resultados que quiero, ¿cuál es mi mensaje? enfóquese en crecer, es que es el mindset, alguien podría decir, como este charlatán, refiriéndose a mí, que tal vez piense en un charlatán, y cada uno piensa lo que quiera, no importa, como este charlatán, está teniendo tanto alcance, ¿qué está haciendo este mae? ¿por qué? ¿cómo lo puedo modelar? y hacerlo, porque en vez de decir, este mae, los videos del Price, no sé qué, y ya se vuelven a su vara, lo vas a sacar del Price, lo vas a sacar, mae, exacto, pero es por la mentalidad, es porque, no dicen, mae, ¿por qué este mae la está reventando? y yo no, algo está haciendo, que yo no estoy haciendo, entonces, ¿qué es para hacerlo? Exacto, que ese nutricionista te vea, y diga, ¿cómo puedo aprender? Y dejar el ego, es como, mae, tal vez odio a este mae, pero, ¿cuál es su estrategia de marketing, que puedo copiar? Mae, la gente es como, mae, ¿qué importa el título? De hecho, yo prefiero un doctor, que me haga una cirugía de corazón, sin título, que haya tenido 10 mil casos de éxito, a uno con título, que nunca haya hecho una, si fuera el caso, o sea, ¿me entiendes? O que se le murió un paciente, en la operación. O sea, y es que obviamente, para esas profesiones, uno ocupa estudiar, para poder, saber cómo hacerlo, obviamente no estoy diciendo, es un caso como súper extremista, pero, mae, el único punto, son los resultados, o sea, ¿de qué le sirve a usted, tener un título, si no tiene resultados? O sea, es ilógico, mae, es ilógico. Total. Es que yo ni siquiera entiendo, honestamente. Sí, es una locura, o sea, yo me pongo a pensar en serio, en qué es lo que pueden sentir, y yo siento que, por eso muchas personas, por ejemplo, cuando nos ven a personas como nosotros, yo personalmente, que es lo que dicen, ah, vende humo, ah, no funciona, ah, estafa, ah, no sé qué, vean los resultados de mi equipo, o sea, una persona ayer, que trabajaba en un empleo, ganando 500 dólares al mes, en un trabajo, ayer se ganó 600 dólares en una semana, con menos de cuatro meses de estar en el negocio, o sea, vean los resultados simplemente, pero que es lo que les frustra, que ellos pasaron, y era mi camino, yo no saqué el título, de hecho, yo hice vuelta en U, porque, gracias a Dios, digo yo, para mí, mis papás no tenían el dinero para pagarme una universidad privada, y yo no quería entrar a trabajar aún, entonces estudié en una universidad pública, entonces yo estaba estudiando ingeniería civil, en la UCR, y el punto es que duré solo dos años, seis meses en arquitectura, y bueno, el punto es que me salí, entonces yo iba por esa ruta, entonces yo, yo me pongo a pensar, y yo, eso es lo que piensan, como, yo me he forzado tanto, para ganar mil dólares al mes en un empleo, y estos maes, creadores de contenido, subiendo TikToks, ganan 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares al mes, o sea, what, el mundo cambió, o sea, eso es lo que la gente tiene que pensar, pero el mundo cambió, o sea, ya no es un título, antes, el promedio de la gente que se quedaba en un empleo, eran 30 años, el promedio, bro, con beneficios, con pensión, tenían todo pago, ahora, hoy en día, el promedio de estadía en un empleo, son 3 años, 3 años, si usted no entiende eso, actúe, tiene que actuar, tiene que hacer algo diferente, no se puede quedar, si usted está estudiando medicina en la UCMED, súper bien, pero hágase como un Dr. Biter, o sea, y hágase millonario, pero entendiendo cómo funciona el mundo, pero el punto es tirarle los títulos, no importa que tenga el título, pero entienda, ya el mundo cambió, o sea, y si usted no cambia, se va a quedar atrás, mae, sí, es que se debe entender eso, y mae, hacerlo, y dejar las excusas, mae, es como la gente que me dice, me ha dicho, mae, esto no es una excusa, pero, es como, entonces, mae, que es una excusa, mae, es una excusa, cuando dice que no es una excusa, pero eso ya es una excusa, si está diciendo, no es una excusa, es una excusa, mae, es que la gente tiene que abrir la mentalidad, y decir, mae, fuck, si no tengo los resultados que quiero ahorita, y claramente lo estoy haciendo mal, si no yo estaría donde quiero estar, mae, ¿quién los tiene? ¿de quién puedo aprender? mae, de dropear el ego, y, y, mae, y seguir, y aprender, porque si no, mae, si uno cree que se las sabe todas, di, no va a llegar a ningún lado, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, Esteban, mae, te quería preguntar, siguiendo aquí, punto a punto, ya llevamos, casi una hora, ¿no? hora, cinco, qué nivel, bro, se ha pasado rápido, efectivamente, mucho nivel, y, y, y te iba a preguntar, eh, bueno, varias cosas, pero lo primero es, eh, me habías hablado, ¿cuál es tu público meta? ¿o qué pensabas de esas personas? me habías dicho que eran empresarios, ¿qué podías identificar? o incluso si alguien está escuchando este podcast, está viendo este video, ¿verdad? ¿qué le puedes decir a esas personas? ¿o qué identificas en ellos? ¿qué es lo que tiene un empresario de StarFit? ¿cuál sería tu mensaje, digamos, para ese público meta que vos tenés? mae, el primer, el primer mensaje, literalmente, mae, es dejarse playadas, que es lo que yo le digo a la gente, porque mae, es así de simple, usted ya sabe que tiene que ir al gym, usted ya hace harina, usted sabe que, usted es empresario, entonces usted controla su tiempo, entonces, son puras excusas, número uno, mae, número dos, obviamente, saber qué hacer, porque si usted no sabe exactamente qué tiene que hacer, puede forzarse demasiado, y no va a llegar a ningún lado, porque no está siguiendo el plan correcto, obviamente hay que aprender, pero esa parte, mae, es tan simple, o sea, una vez uno aprende, es tan simple, y ahí es donde vos entras, ¿verdad? sí, exacto, ahí es donde yo les explico, mae, así es como hay que comer, así es como hay que entrenar, para ver los máximos resultados, en el menor tiempo posible, porque el punto es ese, digamos, los empresarios creen, que va a tener que sacrificar tiempo del negocio, para la vida fitness, y por eso no lo hacen, porque dicen, yo quiero hacer más harina, eso es lo único que los empresarios pensamos, más harina, más harina, hace más, y ocupo más, crecer, 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 pero tienen que entender, que mae, cuando uno lo hace bien, con tres días al gym por semana, bien hechas, con cambiar las comidas que ya, las cantidades de las comidas que ya comen, ejemplo, si se comía tres tazas de arroz, y 100 gramos de pollo, con que se coma 300 gramos de pollo, y dos tazas de arroz, con solo eso, ya va a perder la grasa, para un ejemplo demasiado básico, sin tener que hacer ningún cambio drástico, entonces mae, creen que tal vez es muy difícil, y es muy complicado, y hay que esforzarse, no es que hay que esforzarse, pero no es como que hay que volverse un, un gym freak de la vara, y, y número tres diría que es, dejar de justificar, de porque tienen plata, que no tienen que estar fit, porque eso es una vara muy, has visto eso también, ajá, es como, sí, tengo pancita, pero, pero, pero tengo harina, pero me va bien, y, y rajado que tenga harina, obvio, pero, y si has visto esos casos, de gente que, que en serio piensa así, mae, es que subconscientemente, mucha gente piensa así, porque, 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 empieza a ir como, ah, mae, sí, tal vez estoy un poquitillo gordo, pero, estoy en el business enfocado, estamos creciendo, entonces, es como una creencia limitante, qué poderoso, más, no le había pensado eso, ajá, porque, usted puede tener las dos, sin, la mayoría de empresarios, ya hacen ejercicio, mínimo tres veces por semana, la mayoría, eh, ya todos caminan, cierta cantidad de pasos al día, y todos comen, el tema es que, no tienen el plan correcto, porque muchas veces, muchos empresarios van y, ejemplo, hacen cinco días de HIIT cardio, y las clases funcionales, más de mejor que vaya tres veces por semana al gym, pero haga las pesas bien, entonces, de hecho, está ahorrando tiempo, con la comida, creen que van a tener que dejar de comer pizza, dejar de, poder tener eventos sociales, dejar el vino, pueden tener, seguir comiendo lo mismo, nada más, lo ajustan en diferentes cantidades, entonces, realmente, no hay, el único cambio es mínimo, y con caminar, y si, hay que sacar un ratito más en la mañana, y al final del día, o sea, no son tres horas diarias, es un toque, o sea, no es como gran sacrificio, entonces, yo pienso que uno de los principales, creen ser limitantes, es que, creen que es mucho más difícil de lo que es, porque este tipo de persona, no es que no tenga buen mindset, no es que no tenga disciplina, porque ya la tienen, para el negocio, pero no tiene, es más que todo, la mayoría de los casos, es que no tienen el plan correcto, porque en la mayoría de los casos, ya están entrenando, ya sea gym, o cualquier otra cosa, entonces, ya están invirtiendo ese tiempo, no es que ocupan empezar a sacar ese tiempo de algún lado, o no, ya lo sacan, pero lo que hacen no es efectivo, y con la comida, no toma más tiempo comer diferentes cantidades, es lo mismo, entonces, muchos creen que es un tema de que ocupa mucho tiempo, sí, un toque más de tiempo, pero realmente, prácticamente no hay mucha diferencia, para el cambio igual, o sea, tal vez un poquito de tiempo más, pero el cambio que va a haber físicamente, eso va a haber mejor, etcétera, es como si yo le digo a ustedes, si hace, si me da 45 minutos extra al día, usted sabe como Thor en diciembre, ¿lo haría? Obvio. Obvio, nada, eso es todo, pero la gente cree, como ya ha probado tantas cosas, que no le han funcionado, y han sido como súper restrictivas, o súper intensas, entonces creen que es necesario ese esfuerzo increíble para lograrlo, y en realidad no, ¿cuándo hay que esforzarse? Cuando está haciendo su set en el gym, empújese al límite, en esos 20 segundos, con la comida, de decir, en controlarse un toque, estructurarlo para que usted igual pueda comer lo que quiera, pero nada más un toque de planeamiento, y ya no voy a decir que no se ocupa de esfuerzo, porque lógico que se ocupa de esfuerzo, pero la mayoría del tiempo, ya el esfuerzo lo están haciendo, solo que lo están haciendo en la parte equivocada, es como comparándolo al negocio, el esfuerzo, el 20% de acciones, que da el 80% de los resultados, es subir Reels y TikToks, contactar a la gente que engaillea, o lo que sea, e invitarlos a los Zooms, eso da todos los resultados, entonces se pone, si usted se mata, tratando de conversar gente, en la avenida Escazú, de que vean la presentación, va a forzarse 10 veces más, y no hay resultados, y eso es lo que, ah, como usted puede hacer un videito, 20 segundos, viral, manda unos links, puf, y la explota, y fue mucho más fácil, y no es que no tomara esfuerzo, si tomó esfuerzo hacerlo, es lo mismo con el fitness, no, es, es aprender a ser, ser efectivo, ¿me explico? claro, tiene sentido, brutal, brutal mensaje, y no lo había visto de esa manera, yo siento que, yo en mi caso, yo antes podía tener inconscientemente, ese pensamiento, de que no importa, o sea, si se me ve un poco mal a papá, pero estamos dándole con todo, estoy enfocado, solo eso, para mi siguiente nivel, estoy ya, en serio enfocado, por ejemplo, en Sherman 100, o lo que sea, en mi siguiente nivel, pero, un día me puse a pensar, cuando vi a Ed Maillet, y Ed Maillet, lo has escuchado, ese madre parece un físico culturista, o sea, como estar derrayado, y vale más de 400 millones de dólares, y está en una industria, o de hecho, la industria principal, en la que él empezó, es una industria similar, a la que yo estoy, es de hecho, es como una red de mercado de seguros, entonces, cuando lo vi a él, fue cuando dije, yo a él lo escucho más, de hecho, yo inconscientemente, para escoger un mentor, yo sí me fijo, en la parte física, o sea, yo no puedo, escuchar al 100% a alguien, que me dice, que debe ser exitoso, o lo que sea, pero se ve, como un carajo físicamente, o sea, a mí personalmente, no me termina, hacer click, es como, no me inspira, lo suficiente, pero si veo a alguien, que tiene los resultados, en el negocio, que le va muy bien, pero además de eso, se ve bien físicamente, tal vez no, físico culturista, como Ed My Let, pero se ve bien, se viste bien, le veo, o sea, estilo, yo digo, uff, sigo más a esta persona, entonces, yo siento que, esas cosas, completamente, quítesela, y haga algo, porque si es importante, es muy importante, para la gente, es que su carta de presentación, o sea, si usted, si usted es un hombre, va a quitar, va a quitar, va a quitar las mujeres de acá, porque las mujeres, si hay más temas de hormonas, y otros temas ahí, que no es nada más, deje de ser un vago, que igual tiene solución, pero va a quitarle el ejemplo, si usted es un hombre, y usted es gordo, es porque usted es vago, eso es todo, eso es todo, porque no sabe comer, al menos en el ámbito, al menos en el ámbito físico, es un vago, en el ámbito, sí, sí, en el ámbito físico, me refiero, obviamente, porque es que más de eso, lo tuani del fitness, o sea, usted en negocios, usted sí necesita habilidades, usted necesita saber mercadear, usted necesita saber vender, en fitness, usted no necesita ser nada, aparte de hacer cosas básicas, que no requieren ningún tipo de habilidad, digamos, yo puedo ser constante en negocios, pero tal vez no sé cerrar bien todavía, tal vez no sé hacer buenos videos, o lo que sea, tal vez no me va a ver tan bien, pero, en fitness, cualquiera puede levantar pesas, no tiene ninguna ciencia, cualquiera puede caminar, y cualquiera puede comer, entonces, si usted está gordo, no estoy refiriendo que esté como, Chris Semsworth, así, 5% de grasa, pero, se tiene sobrepeso, es porque usted come, como un cerdo, y usted no se mueve, es al chile, es que es la verdad, y no está mal, no está mal, para aclarar, al chile no tiene nada malo, el problema es que usted no haga nada, al respecto, ese es el problema, porque, todos estamos, todos hemos estado, en malas situaciones, en diferentes áreas, y, llegaremos a estar en malas situaciones, prácticamente garantizado, en el futuro, pero el tema, lo malo es decir, ah, pero no importa, y no hacer nada, ese es el problema, digamos, el problema es, justificar no hacer nada, por cualquier otra excusa, o sea, no tiene nada malo, estar gordo, no tiene nada malo, o sea, si usted pesa, 100 kilos, 150, 200, no tiene nada malo, si usted está, actuando para cambiarlo, está perfecto, lo mismo, negocio, usted está quebrado, no importa, si usted está, trabajando para, ya no estarlo, todo bien, pero si usted se pone a decir, ah, es que estoy gordo, porque no tengo tiempo, es que, es que, no sé qué, bla, bla, o no puedo hacer el negocio, por A, B y C, ese es el problema, la mentalidad, de las excusas, no, no es, que esté malo, estar en una mala situación, está mal, no hacer nada al respecto, para cambiarla, total, brutal, tremendo mensaje, bro, hemos tenido, un tremendo podcast, realmente, de muchísimo valor, May, cuál sería tu mensaje, final, digamos, para todo mundo, consejo en general, consejo en general, de vida, consejo del fitness, bueno, el fitness ya hablaste bastante, yo creo que lo que dijiste ahora, el que no entendió, es porque no escuchó, o sea, está bien, pero igual, si quieres dar un consejo, en general de la vida, qué le podrías decir a esas personas, para que vayan al siguiente nivel, a cuál cámara vemos, Vinny, a esta cámara, qué consejo le dirías a esas personas, bueno, no, porque vas a estar lejos del micrófono, pero, en resumen, qué le dirías a todas las personas, que quieren una mejor vida, financiera, física, en general, yo diría, número uno, todos los días, escuchar en un podcast, todos los días, escuchar un podcast, del área, en la que usted quiera mejorar, de alguien, que ya tenga los resultados, que usted quiere, porque hay que lavarse el cerebro, para bien, uno tiene demasiada cochinada, de toda la vida, que le han metido, y la única forma, de reprogramarlo, es, todos los días, metiéndole información nueva, eso es lo número uno, y número dos, empezar a andar con gente, que ya esté donde uno quiera estar, porque esa vara, es raro explicar, pero eso se pega, es como, uno ve que son normales, uno creería, como estos, maje, fijos son, no sé, tienen una vara más especial, y uno ve, y uno dice como, maje, yo creo que estoy más inteligente, que esté maje, es que estoy haciendo mal, andar con gente, que esté donde quiera estar, maje, y tres, yo creo que, nada más, maje, dejar de que uno le importe, lo que la gente piense, eso yo creo que es demasiado importante, eso como mindset, digamos, pero específico, es como hacer, para empezar a bajar esa grasa, muy fácil, maje, la base todos los 10 mil pasos, en el iPhone, en el iPhone, en el iWatch, donde sea, a ver cuántos llevo yo, la prueba de fuego, maje, necesita mínimo 5 mil, hoy no he hecho tanto, pero número uno, 10 mil pasos, 10 mil pasos al día, el secreto, hacer 5 mil antes de sentarse a vertear, eso lo hace fácil, maje, dos, entrenar duro en el gym, dejar de usar las pesas rosadas, maje, no, al Chile, la gente es como, para porque le duele, no, cuando le duele, es la señal de que, apenas está arrancando, empuje a ver a dónde puede llegar, y tres, corte la mayoría de cosas, que usted sabe, que no debería comerse, a la mitad, para no entrar en temas específicos, que hay que aprender las calorías, todo eso, ya, más avanzado, fácil, pero igual, práctico, maje, si se va a pedir, si va a ir a Mac, en vez de pedirse, las papas grandes, maje, pídase las pequeñas, si se va a comer, en vez de comerse, el tarro entero, de helados, como hace medio, y ya, más, eso es todo, cortará la mitad, eso es todo, mi gente, tremendo, tremendo, podcast, que hemos tenido, el día de hoy, mi hermano, gracias por la invitación, un total placer, recuerden, suscribas al canal, comparta este podcast, en sus historias, desde Spotify, Apple, desde YouTube, compártalo, para que pueda llegar, a más personas, y ayudar a más, así que, nos vemos, familia, en el siguiente, let's go,